Eso es. Dele, vamos. Eso es. Dele, vamos. Estoy terminando en un minuto. Un minuto termino. Dele, vamos. Listo, para la mitad. Dele, vamos. Dele, vamos. Vamos, dos más. Dele, vamos. Última, comuniche. Dele, vamos. Dele, vamos. Dele, vamos. Dele, vamos. Dele, vamos. Para arriba. Dele, vamos. Vamos, que quédate el otro momento. Dele, vamos. Dos más. Dele, vamos. Última. Espera, pétame. Dele, vamos. Listo.